Uno de cada cinco empleados valencianos gana menos de 1.000 euros a jornada completa. La comunidad es la séptima autonomía con más trabajadores que no llegan al salario mínimo exigido para 2020. Un 19,3% de los asalariados valencianos gana menos de 1.000 euros al mes a jornada completa. Esto se traduce en 246.000 personas en la comunidad que no llegan al salario mínimo contemplado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, ANC, que firmaron a finales de junio sindicatos y patronales y donde se establece un aumento del SMI en convenio para 2020 hasta los 1.000 euros como mínimo, en 14 pagas. Estas son las cifras de un estudio elaborado por la Unión General de Trabajadores, UGT, donde se indica que el 19,3% de los 1,2 millones de trabajadores valencianos no llegan a los 1.000 euros brutos mensuales a jornada completa. En concreto, la Comunidad Valenciana es la séptima autonomía con mayor número de empleados con un salario inferior a esta cuantía. Por su parte, Murcia es la comunidad con mayor porcentaje de trabajadores en esta situación al registrar un 31,9% de los ocupados. Por delante de la comunidad se posicionan Extremadura, 27,2%, Canarias, 26,7%, Andalucía, 25,8%, Galicia, 20,5%, y Castilla-La Mancha, 19,3%. En el extremo opuesto, País Vasco, 8,8%, Navarra, 10%, y Baleares, 13,7%, son las que tienen una mejor situación en este sentido. La diferencia entre el sueldo medio más alto y el más bajo en España es de 650 euros al mes. El sindicato calcula que la diferencia de sueldo medio entre trabajadores de distintas comunidades llega hasta los 650 euros. Esta es la cantidad que separa al País Vasco la más alta con un sueldo de 2.182 euros con 18 céntimos de la que lo tiene más bajo Canarias con 1.538 euros con 56 céntimos. No obstante, el informe indica que, lo relevante, es observar que autonomías tienen un mayor porcentaje de estos asalariados en relación al peso que tienen todos sus trabajadores en el conjunto estatal. Es decir, ¿en qué territorios está sobre representado el número de personas asalariadas con bajos salarios? Explica. Así pues, en cuanto al peso de este colectivo en cada comunidad autónoma con respecto al conjunto nacional, Andalucía se lleva la palma al aglutinar al 20,8% del total de empleados con sueldos inferiores a 1.000 euros brutos. En concreto, Andalucía ocupa al 14,9% de los trabajadores en España, por lo que posee una sobreponderación de casi 6 puntos porcentuales en materia de salarios bajos, según hizo el estudio. A Andalucía le siguen Murcia, Canarias, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La región valenciana representa al 10,5% de estos asalariados a nivel nacional, mientras que el total de trabajadores valencianos supone el 10% del total nacional. Es decir, la sobreponderación en este caso solo es del 0,5%. En el lado opuesto, Madrid y Cataluña son las que más infra representadas en el total de trabajadores con sueldos bajos teniendo en cuenta su peso sobre el total de empleo. Fijar un salario mínimo de 14.000 euros afectaría a 3,8 millones de trabajadores según UGT, el aumento a 14.000 euros del salario mínimo de convenio puede beneficiar a cerca de 3,8 millones de trabajadores, lo que supone el 30% del total de personas asalariadas en el sector privado. En concreto, 2 millones corresponderían a jornada completa y 1,8 a jornada parcial. Para la ización sindical, el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, ANC, beneficia especialmente a las trabajadoras y los trabajadores que desempeñan los puestos de trabajo peor pagados que son los más precarios, y los que más han sufrido la devaluación salarial desde 2009. En ese sentido, UGT señala que ayudará a reducir las bolsas de pobreza que, la crisis y las erróneas políticas aplicadas han generado. Asimismo, indica que reducirá las desigualdades interpersonales, entre quienes menos ganan y quienes perciben los sueldos más elevados en las empresas. A esto añade que contribuirá a disminuir también las desigualdades interterritoriales, ya que los beneficiarios principales se encuentran, en mayor medida, en aquellas comunidades que poseen menor renta per cápita, aumentando sus salarios proporcionalmente más. Diferencias productivas La situación actual de las comunidades responde, según el sindicato, a las diferencias productivas en cada territorio que provoca que las autonomías menos ricas, y que poseen salarios más bajos, tengan menor capacidad global de consumo y, por tanto, aporten menos al crecimiento de su PIB. Además, la inversión empresarial suele ser también más reducida, por lo que, dependen en mayor medida que otras del impulso externo de la inversión pública, que se encuentra en permanente vigilancia por su impacto sobre el déficit público. Ha destacado UGT, la conclusión es que el aumento de salarios en esos territorios menos desarrollados y con niveles salariales relativamente más reducidos tiene un doble efecto positivo. Primero, reduce las diferencias de calidad de vida entre la población de diferentes zonas, aumentando la cohesión territorial, y segundo, sirve para impulsar el crecimiento en aquellas comunidades con tejido industrial más frágil y con menores niveles retributivos al ayudar al mantenimiento del consumo de las familias.